Con el objetivo de modernizar el parque automotor del sector multiprovincial, Dive Motor, representante oficial de Mercedes-Benz en el Perú, junto a la carrocera brasilera Comil, presentan la línea de buses Campeone Invictus. Comil ya está en el mercado, esta vez ellos trajeron un nuevo modelo Invictus, que es para el mercado de larga distancia, para el mercado también de transporte personal, bueno, la industria brasilera de hecho ha desarrollado en los últimos años muy bien lo que es confort, tecnología y sobre todo estándares de seguridad. La ejecución de nuestro chasis está pensado en el operador nacional, que va de la mano con nuestra geografía. Evidentemente el análisis previo para desarrollar un producto para nuestro mercado es justamente para que el operador o el transportista tenga un producto rentable, de bajos costos operativos y eso concibe un crecimiento para ellos en el largo plazo. Hemos completado 30 años de producción de las carrocerías de ómnibus en el estado de Río Grande del Sur. Este producto fue lanzado en el Brasil a finales del año pasado, es de larga distancia y viene a sustituir el Campeone 365. Entonces ahora hemos producido con más innovaciones, nuevas tecnologías y le ponemos Campeones Invictus, porque mejor que campeón es ser campeón invicto. Nuestro 510 ya está afianzado en el mercado ya varios años. Somos líderes de transporte de pasajeros en buses por la rentabilidad que representa, por la confiabilidad que representa y sobre todo el respaldo que GEMOTOR está dando a cada uno de ellos. Estamos presentes en 22 puntos en nuestro país y eso de hecho, el estar cerca de nuestros clientes permite que ellos tengan a la mano el repuesto o la asesoría técnica que necesitan. Campeone Invictus es un bus interprovincial premium equipado con todas las ventajas tecnológicas que le ofrece el chasis Mercedes-Benz 0500 RSD, acompañado de la carrocería Comil. El mercado peruano es un mercado muy importante para nosotros. Es un acuerdo comercial con Mercedes-Benz, con Divemotor. Todo lo que son nuestras uniones en los productos que son bastante sólidos, resistentes y también son buenos productos. Completamente atienden a todos los clientes y muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos poder satisfacer a todos los clientes. Vamos a trabajar firmemente con repuestos, con piezas de restitución, ingeniería presente aquí y con Mercedes sin duda va a ser un producto campeón. Vale destacar que este chasis es el más vendido de su categoría por su confiabilidad. Asimismo, Juan Valdés, gerente comercial de la división de buses de Divemotor, nos comentó tres aspectos principales de Mercedes-Benz para ser líderes en el sector de buses. Yo creo que las tres columnas más fundamentales para el crecimiento de Divemotor es post-venta. Tenemos un extraordinario local de logístico en lo que es repuestos. Tenemos 34 mil aires, unos 25 millones de dólares en lo que es repuestos, que da la solidez y el respaldo a una gran marca como es Mercedes-Benz. Otro es la cercanía a nuestros clientes, estamos cerca de ellos, tenemos una atención personalizada en cada segmento de transporte, tenemos asesores preparados, capacitados para orientarlos para una compra adecuada. Y finalmente una gran marca, Mercedes-Benz, que tiene un portafolio para todo tipo de segmento de transporte. Amigos transportistas, estamos presentes en todas las principales ciudades del país, estamos cerca de ustedes, nuestro principal local que es acá en Arriola o Canadá, está con las puertas abiertas para atenderlos en todas las necesidades que ustedes tengan y para apoyarlos para su crecimiento. Felicitamos a Divemotor por este importante crecimiento y también por este lindo evento que reunió a todos sus clientes del sector de buses. Y el broche de oro fue una sabrosa y linda parrillada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!